¡Ay! Amigos de cada día me encuentro en el Parque Jurásico Bicentenario, aquí en las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario, en el área lúdica, donde pues está esta exposición de gran formato de dinosaurios robóticos. Así que les traigo esta exposición para que ustedes no salgan de su casa. Se las vamos a mostrar el día de hoy en esta mañanita para que nos acompañen en este recorrido y vean qué tan divertido la pasamos. ¡Acompáñenme! Y sí, queridos canadienses, ya nos estaban esperando aquí. Bueno, y la verdad es que en este paseo, pues vienen las familias y vamos a ver qué tal se le están pasando. Nos encontramos con... Paola Caudillo. Cristian Rodríguez. ¿Y tú cómo te llaman chiquitín? Natan. 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 Oigan, a ver, ¿por qué decidieron venir a esta exposición? Bueno, me parece que es una excelente oportunidad para salir un ratito al aire libre y pues un ratito de recreación y diversión para los pequeños. ¿Y a ti te encantan los dinosaurios o qué? Sí. Los dinosaurios. Los dinosaurios. ¿Y te dan miedo o te gustan? Te gustan. Te gustan. Oye, yo creo que el tema de los dinosaurios es para grandes y chicos. No sé tú qué piensas, pero creo que sí llama la atención. Sí, pues nosotros nos hemos divertido mucho con nuestro hijo, aparte le apasionan mucho los dinosaurios y nos había llamado mucho la atención poder asistir a este evento y nos estamos divirtiendo bastante. ¿Algún consejo que quieres recomendarle a las familias, a los papás que vengan a visitar? Pues nada más que vengan con tiempo, que traigan, por ejemplo, agua para hidratarse y pues que sigan todas las medidas que nos indican desde el acceso. Exacto. Muy importante. Que la sigan pasando muy bien. Muchísimas gracias. Adiós, chiquitín. Bye, bye. Justo me encuentro ahora con un matrimonio que acaba de salir del Parque Jurásico Vicente Anáurio. ¿Qué le pareció, María? Pues me pareció interesante y bonito. Bueno, pues venimos a traer a los nietos que son los que ahorita están interesados en ellos, pero bien. Bien, sí. Correcto. ¿Y a usted, Rogelio? Muy bien, me pareció agradable un rato estar por aquí con los nietos visitándolo. Y traía al nieto más chiquito. ¿Qué pasó? Muy bien, le sacamos sus fotos y sus videos. A ver, ¿están de acuerdo que este tipo de experiencias a lo mejor tan chiquitos no lo comprenden, pero sin duda van a formar parte de los recuerdos, ¿cierto? No, no, sí, claro que sí. Bien. ¿Y algún consejo para la gente que venga, que vengan como a ver? Porque hace mucho sol, ¿qué les quieren decir? Pues que, pues sí, sí, hace mucho sol, pero pues que vengan con, sí, con sus precauciones y con agua, como nos dijeron que trajéramos agua, pues venimos preparados con la gorra, con el, el, para la piel, ¿cómo se llama? Con todo, sí, el caso es venir un rato a disfrutar. ¿Entonces el nivel de satisfacción? Sí, bien. Sí, sí, está muy bien. ¿Y a usted, don Rogelio? No, pues muy agradable y estoy muy contento de que haya esto y que siempre, ojalá que haya más eventos. Muy bien, pues hasta acá el reporte. Muchísimas gracias. Bye, bye. Pues yo ya estoy llegando al final justo de este laberinto donde pude conocer más de estos dinosaurios. Oigan, la verdad es que está increíble. Espero que hayan disfrutado mucho este recorrido porque uno va observando, uno va leyendo, uno va escuchando también los sonidos que estos reptiles hacían. Así que, bueno, por esta misma parte se entra y también por esta misma parte es donde uno sale. Vengan aquí al Parque Jurásico Vicente Naurio con sus hijos a recorrerlo. Vengan bien hidratados, vengan con sombrerito o con gorra y disfruten de esta aventura extraordinaria. Nos despedimos. Soy Erandi, los veo en la próxima. Bye, bye.